Ok, pues esta es una sorpresa, vamos a jugar 2 contra 2 Son lobos y ultramarines con demonios y caos Y bueno, ya se le dio al lado, ya se pusieron objetivos Cinco objetivos Dos, tres, cuatro, cinco Y ellos hacen deployment primero Nosotros tratamos de robar iniciativa después de... Después de despliegue Sí, después de despliegue Ok, pues ya se hizo deployment Y bueno, como demonios llegan en Deep Strike Pues no hay ningún demonio en la mesa Y pues el spoiler, dos Rhinos, lo demás entra en reservas Y el deployment de ellos No tratamos de robar iniciativa Porque al parecer no le conviene a los demonios Así que empieza turno Fin de turno 1 Dispararon al Defiler De hecho, casi todo le disparó al Defiler Y nada le dio Ellos no llegaron, ellos tampoco Ah bueno, ellos dispararon a este y no llegaron Y sí Él es el mejor A huevo A huevo Y bueno Y bueno Va nuestro primer Fin de turno 1 Fin de turno 1 Llegaron demonios Y... 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 ¿Qué? ¿A dónde dispararon? A ese Bueno A ese No lo hicieron A Defiler A los de allá No les pegó Y bueno Se bajaron los... ¿Son Taps? ¿Son? No Son Plague Marines No Plague Marines No Son Taps Y se vieron Tres Tres Marines Tres Marines Ese fue turno... Ehh... Uno de Chaos Y va a turno 2 de... Fin turno 2 Defiler murió Lamentablemente Y... Allá Hacieron Rapid Fire Contra los Thousand Sons Y se murieron Tres Seis Siete Ocho Y... Se murieron Algunos Plague Bears De este lado Y yo no veo Que los Marines Bajen sus números Así que ojalá Y tengamos suerte Para este turno Sigue siendo genial Sí, sigue siendo Señal Aunque esté muerto Sigue siendo genial Ok Fin de turno 2 Bajen sus Blood Lairers Llegaron Y bueno Varios movimientos Y bueno Varios movimientos Y bueno No hay más Deep Strike Dos arbitrators Cinco Termis Andes ¿Se murió? Se murió Se murió Se murió Se murió No hay más ¿Haló No hay más ¿Quién fue uno? ¿Quién fue uno? Que padre Este... Cinco Termis Que mataron como a seis... Seis Seis Ah, mira Seis Termis Seis... Seis... ¿Quién fue uno? ¿Moyines? ¿Moyines? y bueno estos también están dispararon esa misma vida y el sigue siendo genial y sigue siendo genial ok principio turno 3 de los buenos nada más que yo sigo viendo muchos tanques, no sé que vamos a hacer ok, fin de turno 3 el reino bueno lo explotaron los termes y los solitaritos también explotaron y yo sigo viendo muchos tanques vamos a ver que pasa, a ver si ya por fin entran los demonios ok, fin de turno y por dificultades técnicas acá el señor se tiene que ir así que se acaba el juego y demonios tenemos 1 scouts tiene 1 aquí tenemos al señor comandante Thousand Sons que ahí son berserkers pero son Thousand Sons tienen 1 ultramarines 1 y aquí no es de nadie porque no está a 3 por la razón de así que fue un empate así que fue un empate 2 buen juego chino de muertes y y y él sigue siendo genial y él sigue siendo genial aunque siga muerto se mueve en el turno 2 y bueno estos son los muertos de los demonios dos muertos del caos y mi tanque y este y pues eso es todo buen juego buen juego y este planeta sigue siendo caos a ver si yo doy unas preguntas